Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí en un video de Frafilter En este video veremos la review de Clusterman de 80 y media Y también la de Mukiel en los dos jugadores de Leipzig Antes de empezar el video, quiero meterle turbo Primero que nada, porque este video lo están viendo a lo mejor un poquito Más tarde del usual en tema horario de reviews Que ya estamos agarrando un buen horario Es básicamente porque el internet ahorita estaba yendo del asco Y no podía probar bien a los jugadores Me estaba estresando además Y dije, no, la verdad no quiero O sea, quiero tener una buena experiencia con los jugadores Quiero darles una buena review Y voy a esperarme, si tengo que jugar más partidos los juego No pasa nada, aunque me gaste las horas Luego, probé más cartas además de Clusterman y Mukiel Si es que quieren que les traiga review A Rashica, a Genabry, a Mbabu, a Carrasco, Renan Lodi Me lo pueden decir abajo en los comentarios Yo sé que quieren ver más de una review Pero pues ahorita hay que darle calma Rápidamente, Carrasco me gustó Sí, me parece un poquito peor Gansofati Pero calidad-precio Me quedo con Carrasco para resumírselos Renan Lodi me parece un gran lateral Con grandísimos links Me gustó bastante Mbabu igualmente El único problema es que es medio tosco Yo creo que por la altura Pero quitando eso es una muy buena carta Genabry, sinceramente No me está gustando Y no sé si es por la conexión O qué O sea, porque me estaba yendo mal O qué Pero Normalito O sea, no sé Yo sí me voy a hacer una híbrida Este Para Y quiero un buen ataque No voy por la Bundesliga O sea, en defensa sí Y en medio campo puede ser Pero en extremos para nada Para nada Porque son muy pocos Son Belarabi Son Genabry Y me falta nada más probar Sancho Pero también Imagino que Sancho no me va a gustar mucho Y ya después Rashica me gustó bastante Me gustó más que este coreano Y ya Yo creo que ya es todo Este Voy a empezar hablando de Clusterman Y también Mientras les digo que Que ya voy a tener cámara Ya voy a enseñar O sea, voy a comprarme una cámara Web Logitech Y Este Para que ya puedan ver Mi rostro O sea, porque ya sé que de repente No sé Se extraña eso Y nada, ahora sí 10 partidos Ningún gol Y buena asistencia Cuesta 30 mil monedas Este Clusterman 25, 30 mil Yo lo compré cuando estaba extinto Pero está bajando un poquito de precio Ya saben que ahorita Por ser fecha de salida del juego Que es el 6 y el 9 Está un poquito bajo el mercado Pueden comprar cosas Y a lo mejor suben O muy probablemente van a subir en unos 10 Entonces ahí Como nota También Si es que llega a subir Clusterman A lo mejor suba 35 mil máximo No creo que suba A más A lo mucho 40 Pero es que ni eso La verdad Un 87 de altura Medio, medio En índices de trabajo Nos gustaría un alto En defensa Pero igualmente No siento que Este mal posicionado Ni nada de eso O sea, en ese tema Cero problemas Con los índices de trabajo Y la altura Es un jugador bastante alto Viene De una posición Por la lateral De hecho los dos jugadores Cambiaron de posición Mukiel antes era un central Y este Clusterman era lateral Y se agradece bastante Porque por lo menos lateral Ya tenemos ahí uno que otro En la Bundesliga Y en otras ligas Claramente Entonces Clusterman Se aprovecha bastante más Como defensa central Derecho 3 de pierna mala 2 de skills La pierna mala Lo mínimo Es lo mínimo Que yo pido Por lo menos Para un central Ya cuando tienen 2 de pierna mala Si de repente Tienen más carencias Que algunos otros jugadores Pero bueno En estadísticas Primero que nada Tiene 79 de aceleración Y 88 de velocidad De sprint Lo que quería ver aquí Era la agilidad Bueno ya En temas ritmos Son muy parecidos Los dos Tanto si usas A Mukiel como lateral O como central Obviamente le sacas Más provecho Ese ritmo De defensa central Además que Por las características Que tienen Me gustaron bastante A lo mejor Clusterman Lo único que les podría decir Que podría estar Medio feo A la hora de correr O a la hora de darte La vuelta Para intentar Pues a llegarle A un delantero rival O lo que sea Pues es un poquito La agilidad Al ser un jugador alto Con CS60 de balance La agilidad de CS63 A pesar de que No es tan importante La agilidad en este FIFA Si te puede llegar A molestar un poquito Pero casi nada O sea Es por así decirlo Un detalle La transición de aceleración Y spain Si se la noto Pero igualmente A la hora de arrancar Sigue siendo una muy buena carta A pesar de tener 79 de aceleración A lo mejor le noto Uno o dos puntos más Y A esta carta Fijo Pero fijo Hay que subirle la fuerza Desde ahorita lo digo Es su mayor debilidad Entonces hay que subirle Con un centinela Sigue por un centinela Ya que Ritmo ya va bastante bien En pase Tiene lo suficiente Para la media Que tiene y todo eso Entonces Ahí no hay problema Tiros No tiene Pases Ya lo dije Pase corto 74 Pase largo 63 Y visión de 62 Tampoco hay que jugárnosla Mucho Con este Clusterman Básicamente porque Tampoco es el mejor pase De la historia Tampoco No No tiene La mejor salida de balón De un central Pero está bien Para lo que necesitamos Y además La pierna mala Bueno lo mínimo 3 Este como le digo No tampoco Estén jugando ahí Arriesgando mucho Pero lo normal Lo que se necesita en pase Lo va a hacer Lo va a cumplir Centros tiene algo Tiene 72 No tiene precisión De tiro libre Y efecto tampoco En rasgos Nomás tienes un jugador Sólido y jugador de equipo Y luego Regate 71 Tiene agilidad de 63 Y balance de 60 Yo no recomendaría Subirle la verdad Porque a lo mejor Si le subes No se le va a notar Tanta la mejora A diferencia Por ejemplo Si le subes fuerza Que tiene 75 Ya si le subes 10 puntos O lo que sea Se le va a notar Bastante más Yo creo Y nada Yo no le subiría Más agilidad O más balance No es tan Tampoco la mejor carta En este aspecto Pero bueno Se gira lo suficientemente Bien Para aprovechar su ritmo Y las cualidades Que tiene Compostura Es algo que me gustaría Tener en esta carta Y no nada más Si le vas a subir regate No creo que nada más Vaya a ser por la agilidad Y el balance Sino también por la compostura Yo no le noté Tanto problema Pero es que si tú Llegas a tener algún problema Con esto Vaya con este aspecto Con la carta Que estamos hablando De compostura Lo mejor podría ser Un motor Es que Es que el físico Es casi de ley Ese es el problema Si le pueden subir Una carta Que le ponga ritmo Regate y físico O regate y físico Estaría bien Incluso Pero yo prefiero Sentinela Sinceramente Porque no le noté Tantas carencias En tema de compostura Regate 71 Control de balón 73 Ahí rozando lo mínimo Reacciones 81 Está bastante bien Y nada más Defensa de 82 Yo creo que es lo mejor Que tiene esta carta Junto al ritmo Ya que En tema intercepción A la hora De colocarse A interceptar O meterla El pie Para robar el balón Me gustó bastante Pero bastante Esta carta Incluso más De lo que yo esperaba No sé A lo mejor Porque ya venía Con unas expectativas altas Después de haber probado A Mukiele Porque a Mukiele Ya lo había probado Y con esta carta No, no, no Me fascinó En tema defensa El sentinela Es más que nada Para subirle fuerza No es tanto para la defensa No necesita tanta defensa Pero ya que estamos Se la podemos pulir Por eso mismo le digo El tema de sentinela Sería lo mejor Yo creo En estilo de química Y cabeceo 78 Salto 82 No me pareció El mejor jugador Cabeceando Sinceramente O sea Que ganara mucho Tuviera mucha presencia Pero gana lo suficiente Y después Energía de 82 Está perfecto Para un defensa central Ya les he dicho Perdón Con 70 Fuerza 75 Energía la haces La agresividad de 72 No se nota tampoco Un jugador tan agresivo Un jugador que siempre Está ahí Insistiendo Robar la pelota Pero Lo suficiente O sea Lo suficiente En el momento que ocupa Ahí mete el pie Y fuerza 75 Que como ya les dije Hay que subirle algo De repente Eso sí No es el jugador más sólido Algo que sí se le puede notar Mucho es eso Es que no es un jugador Tan físico Como algunos otros Y no destaca por eso Destaca más por su calidad A la hora de defender Y en tema ritmo Merecer la pena Sí merece la pena Esta carta Me gustó bastante De tema Defensa central Es de la De la bundes Hay otro ¿Cómo se llamaba? Conate si no me equivoco ¿Verdad? Lo tengo ahí en el club Lo voy a poner nada más Para comparar Pero A lo mejor ya lo vendí No, aquí está Bueno Conate si no me equivoco Tiene más fuerza Tiene 83 A lo mejor Conate si se nota Que es un jugador más físico Por la altura También Pero Yo con Clusterman Sí o sí me quedo En vez de por ejemplo Este Conate Ahora Upamecano Me van a preguntar Por Upamecano Si es que Si alguien tiene la duda No lo he probado No he probado Su carta de oro Y menos su if Que está muy caro Su carta de oro La quiero probar En un futuro Para ver qué onda Pero yo creo que va a estar Upamecano en un nivel Entre Conate Y entre Muciele Ahorita vamos a hablar Ya de Muciele Pero bueno Merecer la pena Si vale la pena Este Clusterman Ahora Mejor que Muciele Vamos a verlo Vamos a hablar De Muciele Ahora 18 partidos Cero goles Cero asistencias Lo probé de lateral Derecho Y defensa central 187 también es Igual de alto Que este Clusterman Igualmente tiene El medio Medio en índices De trabajo En este aspecto Son muy parecidos También es derecho También tiene 3 de perna mala Las skills Le gana por uno Pero bueno En general En tema De atributos Están muy muy similares Y de hecho Esta carta La diferencia que tiene Es que es más barato Es bastante más barato 3 o más 3 veces más barato Unas 7000 Te puede salir 7000 6000 8000 Pero esto tiene mucho que ver Con la posición Que tiene esta carta Al no salir De defensa central Desde un principio Hay gente que se piensa Que si lo usa Con 7 6 de química Le va a ir mal Cuando no Rinde de igual manera La única diferencia Es que a lo mejor Un estilo de química No le va a subir Tantas estadísticas Pero la verdad Estilo de química No necesita Tanto esta carta En rasgos Tiene centro anticipado Y una de CPU Ahora Ritmo 83 Para resumírselos Esta carta En ritmo Es parecidísima A Clusterman Y si notas a uno O otro Más rápido Va a ser por nada En tema velocidad Puede ser Que se le note Un poquito más rápido A Clusterman Ya que tiene Dos puntos más En aceleración Y un punto más En sprint Pero lo que le gana Mugiele Es agilidad Es control de su cuerpo Le gana en 5 puntos Tanto en agilidad Como en balance Y eso es Digamos La ventaja Que le saca Mugiele A Clusterman Y por eso mismo Me gustó mucho La pareja Se complementan bien Tiro No tiene tampoco Pase muy parecido Al de Clusterman Sinceramente Tiene casi el mismo Pase corto O el mismo Tiene casi el mismo Pase largo Tiene un poquito más Visión Tiene un poquito Más también Entonces En pase Si le notas mejor A Mugiele Va a ser por poquito Sinceramente Pero te va a cumplir De igual manera Centro 74 No tiene precisión El tiro libre Efecto 69 Luego el regate Como ya les dije Está bastante bien Está bastante aceptable Para ser un defensa central Para ser un lateral No me gusta mucho Sinceramente Al igual Que su aceleración 77 de aceleración Más esa agilidad Y balance Para un lateral Sinceramente A mí No me hace mucha ilusión Y no me gusta mucho Como lateral Me pareció bueno Sí Bueno Rinde Pero la verdad Es bastante mejor En Babu Por lo menos Eso sentí yo Y si lo vas a usar Yo lo recomiendo De defensa central Sí o sí Y bueno Ahora se me Se paró un poquito El juego Ya saben que de repente Se para No sé por qué Tiene esos fallos Pero bueno Espero para la próxima Actualización Lo arreglen Porque de repente Quieres ver una carta Y se tarda ahí Tres años en cargar Pero bueno Como ya les dije En regate Resumidas cuentas Es un poquito mejor Que este Klosterman Sí A pesar de que Mukiele siento Que tiene más presencia Se ve más Más grande En la cancha A pesar de que Miden lo mismo Las reacciones El control de balón Regates Compostura Muy muy aceptable Para ser una carta De 80 de media Además Como ya les dije De la agilidad Y el balance Defensa 80 En defensa yo diría Que Mukiele A lo mejor Es que en tema Tema precisión A la hora de entrar Y lo que sea No sé por qué Siento como que Con un poquito más de calidad A este Klosterman Pero Mukiele Siento que El físico le ayuda El físico le ayuda Y al final Mukiele siento que Presiona más A pesar de que Agresividad tienen Sí tienen la misma Pero Mukiele No sé por qué Le siento como que Un poquito más agresivo Un poquito más Ahí buscando la pelota Como que intercepta Más de repente Y Klosterman Es un jugador más Digamos táctico O más No sé Más de De entrar Y pasivo O sea buscando el momento Pero bueno Físico de 77 Salto de 90 Eso está brutal Gana mucho de cabeza Este Mukiele Eso sí Energía de 75 Está muy bien Para un central Para un lateral A lo mejor Si hay un poquito más De carencias Fuerza de 79 Noto incluso un poquito más Un 83 Y agresividad de 72 Esta carta Sí o sí Merece la pena Y no nada más Lo digo yo Ya he jugado Con amigos Que tienen a Mukiele O he visto en grupos Y a la gente Le fascinó Mukiele De central De lateral Tantos suscriptores Como también conocidos Lo probaron En esa posición Y no les gustó mucho O sea dijeron No es que es muy tosco Para la posición O de repente No es tan rápido Entonces De lateral No digo que no merezca la pena Pero digo que hay mejores opciones Ahora De central Sí merece la pena Y si es mejor que Clusterman Yo creo que sí Tanto por links Como calidad-precio ¿Por qué por links? Porque este Clusterman Sí te da links muy buenos En la Bundesliga O sea Con jugadores Este Alemanes El mismo Enrekan Está Leimer Del mismo equipo Está Savitzer Está este Mukiele Gulagski O sea Hay cositas Claramente hay cositas Pero Para ya un híbrido Ya cuando quieres unir Tu liga A otra liga O hacer un equipo Más chetado Mukiele te puede ayudar Un poquito más Porque lo pones Por ejemplo Aquí por izquierda Y pones a Mendy De lateral izquierdo O pones algún otro francés En tema links Mukiele podría ser Un poquito mejor Y en tema rendimiento Yo los noto Muy similares Quizá Quizá A lo mejor En una cosa Sea mejor Clusterman En otra Mukiele Por ejemplo Ritmo Está un poquito Pero poquito Casi no se nota nada Por encima Clusterman En pase Yo diría que Mukiele Por un poquito En regate también Mukiele le gana Por un poco Defensa le gana Clusterman Y en físico Le gana Mukiele O sea Cada uno Tiene lo suyo Pero Ya en resumidas cuentas Rendimientos Son muy parecidos Y yo me quedo Con Mukiele Por lo que te ofrece Tanto en el campo Como en links Y precio Que es bastante más barato Pero bueno Si te ha gustado el video Dale like Suscríbete Y compártelo Con tus amigos Ya sabes Que me puedes decir Abajo en los comentarios Que video en específico Te gustaría ver Que review, análisis O lo que sea Y nada más Espero en próximos videos Tengo bastantes ideas Para un futuro Y nada No tengo mucho más que decir Esto ha sido todo Yo soy Frafilter Y nos vemos Hasta la próxima Chao Loving you Chau 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 ¡Suscríbete!